Ana de Azulón también conocido como Ana de Real o Pato de Collar es un pato salvaje de unos 50 a 60 centímetros de largo que se distribuye por gran parte del hemisferio norte con poblaciones parcialmente migratorias además se lo ha introducido en el sureste de Australia y su extremo suroeste también en Nueva Zelanda así se oye su vocalización habitan ambientes acuáticos también en ciudades, en parques, jardines, con estanques u otros cuerpos de agua su dimorfismo sexual es muy marcado los machos poseen pico amarillento, la cabeza y cuello de tonos azules y verdosos con brillo un collar blanco, el pecho de un color pardo y el resto del plumaje con tonos grises parduzcos ambos sexos poseen patas anaranjadas las hembras son menos llamativas cubierta de manchas pardas, con corona o pilio y línea ocular más oscuros luego de la época de cría los machos desarrollan un plumaje de eclipse en el cual se tornan más pardos y similares a las hembras además mudan las plumas de vuelo es por eso que no pueden volar hasta renovar su plumaje la hembra nida en espacios ocultos en donde pone de 8 a 13 huevos las crías recién nacidas permanecen cerca de la madre y fuera del nido estas pueden nadar y aprenden de la madre como sobrevivir en su entorno natural las crías recién nacidas se caracterizan por estar cubiertas de un plumón de tonos amarillento y pardo oscuro son aves omnívoras éstas se alimentan de materia vegetal o de insectos y otros invertebrados en este caso de una coloración más pálida se observan ejemplares de la misma especie pero domesticados viviendo en estado asilvestrado además se producen en el caso de estas anártidas muchas hibridaciones con especies similares de patos como se observa en este caso esto se da debido a que su evolución se produjo en un tiempo muy reciente y es mucha la compatibilidad genética en estas aves y es mucha la compatibilidad genética en este caso de estas anártidas muchas hibridaciones con especies y es mucha la compatibilidad genética en este caso de estas anártidas muchas hibridaciones con especies